Bendiciones y saludos a la vida que ha dado de ustedes, un abrazo hermano John Heredia y bienvenido al blog número 1 Así que como ustedes vieron aquí tenemos un invitado especial para este blog número 1 La cual muchos de ustedes me están preguntando que como él sigue, que que ha hecho, que que ha aprendido Este tigre que ustedes ven aquí, es risita, él siempre se está riendo con todo el mundo Este es un niño muy happy, hay que ponerlo prontamente a aprender a tocar piano John, ¿y tú quieres tocar piano? Ay, 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 no, este niño es un niño especial de verdad Yo bendigo a Dios todos los días por la vida de mi hijo ¿Por qué? Porque le ha dado mucho más sentido a esta vida Nada, la vida de padre es una vida hermosa, pero trae muchas responsabilidades Así que, mira, mira, es la mamá celosa, ella siempre se pone celosa cuando yo estoy con el niño así Ay, yo siempre, eso espero en lo que cuando uno tenga su hijo Cuando ella le da mucho beso al niño, yo me pongo celoso porque ella no me da beso a mí Entonces cuando yo le doy mucha atención al niño, ella se pone celosa porque yo no le doy atención a ella Así que yo no sé cómo es que lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo Niño, no me mire a mí, mira la cámara aquí, mira Cámara, ahí, ahí, porque tú eres un vlogger Vlogger, 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 vlogger Ríete, niño Ríete, porque yo te vaya riendo Es lo que está mirando la cámara, él como que está asustado Él como que está diciendo Papi, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Mira la cosita Papi, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Verdad? ¿Qué está diciendo uno, papi? Papi, está uno grabando para miles de personas Pero no me ignores, papi Nosotros tenemos un problema Desde que tú vives a mami, tú me ignores Él me ignora completamente desde que ve a su mamá Yo no entiendo Oye, yo no sé qué es lo que le está pasando a mi hijo Tú tienes que decidirte, o ella, o yo Así que vamos, hoy tenemos un día muy especial Hoy vamos a ir a comprar unos zapatos ¿Por qué? Porque hay veces donde te pasa esta cosa Miren Miren, ya estos zapatos están hablando Estos zapatos como que tienen hambre Ya miren, se rompieron Mi esposa Ella siempre me decía Que me compraron unos zapatos nuevos Pero Yo soy como los blanquitos Hasta que no se rompe Hasta que no se rompe Todavía para mí está bueno Así que Es un happy baby Espero que a ustedes les guste este video También tengo que hablarles de algo El por qué nosotros estamos subiendo videoblogs a este canal Desde adelante les voy a decir el por qué lo estamos haciendo Así que sin más preámbulos Vámonos para las tiendas ¡Vámonos para las tiendas! Nosotros hemos llegado Mira, ella dijo Que vamos a buscar algo para mí Y lo primero que ella hace Se mete para la sesión de mujeres Es imposible entrar A una tienda Donde hay cosas para mujeres Y no terminar comprándole algo Vamos a ver Las zapatillas más feas que podemos encontrar en esta tienda Lo más feo que podemos encontrar Miren, increíblemente No hemos visto nada Fuera Ah, mira Esto es feísimo Mira Esa está bonita Cógela Nosotros ahora vamos a subir una escalera Tú te imaginas, mami Cuando lleguemos al cielo Mira, mira Ya me dejó Mira Tú te imaginas Cuando lleguemos al cielo Muchas de las películas lo presentan así De que aquí uno va subiendo Y subiendo Y subiendo Esta es la vieja mía Miente El amor El amor El amor Yo tengo problemas mirando la cama El niño se quedó con el tío Ah, verdad Sí Junior Si están preguntando dónde está el niño El niño Se quedó Con su tío Dos errores Entra la sesión de mujeres primero Y a la del niño Que va a comprar todo Tengo que comprar una de estas Voy a echar mi computadora Me queda lindo con este Con este level Parezco gente Como diría mi mamá No sé Están muy bonitas Yo pensé que no íbamos a encontrar nada Pero mira Estas cositas son raras Muy raro Vamos para la sesión de caballero Una grasita Yo me imagino un domingo Yo tarde para ir para la iglesia Poniéndome esta cosa No, pero son cómodos Muy grande Mira dónde está el niño El 8 Encontramos dos ganadores Uno y dos Le voy a enseñar La segunda opción Que cogimos Mi esposa lo cogió para mí Ella siempre tiene los mejores gustos Todavía estoy luchando Con mirar a la cámara Hacia aquí Porque siempre me estoy viendo Para acá Pero poco a poco Nos vamos a estar Entrenando Miren la segunda opción Ahí Como dicen A esto le voy a dar Hasta que lloren Estos zapatos Están peligrosos Porque son bien liso abajo Y espero que cuando yo esté danzando No me caiga Porque estoy como que rebalo Así que mi gente Ya hoy es 24 De diciembre Se me olvidó Hacer la conclusión del video Ayer Cuando estaban comprando O antes de allá El sábado Sí Porque ya pasó domingo también Se me olvidó hacer el video Pasó un día Los domingos yo no grabo Los domingos Son para la familia Entonces es el único día Que yo tomo libre Se me olvidó Hacerle un conteo De todas las cosas Que nosotros Terminamos cogiendo En el principio del video Dije Que bueno Sacojar solamente Un zapato Pero terminamos cogiendo Todas estas cosas Así que miren Esta es la foto Mía Y de mi esposa Cuando nos conocimos Digo cuando nos casamos Que nos conocimos Y ahí estamos de luna de miel Y nada Más adelante Les traeré un videito De testimonio Para que ustedes vean Como mi esposo Y yo nos conocimos Y todas esas cosas Así que nada Bendiciones a la vida De cada uno de ustedes Y aprendí De que verdaderamente Lo que dicen las personas De que Youtube va a hacer Esto Youtube va a hacer lo otro Si de verdad Que Estamos Para la gracia Y la gloria de Dios Estamos haciendo bien Nuestras ganancias En Youtube Son buenas Gracias a Dios Y gracias a cada uno De ustedes Que ven Nuestros videos Así que bendiciones A través de cada uno De ustedes Y espero Que muchos más De ustedes Se unan A nuestra Plataforma Así que bendiciones Feliz Navidad Y nos vemos En el próximo Video Hasta la próxima Yeah Chau 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 Gracias por ver el video.